¡Largaron el preferencial Nicolás Estorache Montes! Hizo correr el 1 la empatía, dos cuerpos de ventaja en su busca, el 2 el Patova. A un cuerpo y cuarto el 8 anglosajona, al pescueso el 5 Marlon Brando. A medio cuerpo corre el 6 Sherlock Holmes, a un cuerpo y cuarto por fuera viene corriendo el número 9. Nardone a la cabeza abierto el 7 Blanco Pillo. A dos cuerpos el 3 Dog Alicante a la cabeza cierra la marcha el 4. Travesuras en los últimos 650. Adentro el 1 la empatía, por fuera el 2 el Patova, a medio cuerpo abierto corre el número 5 Marlon Brando. A medio cuerpo por fuera el 7 Blanco Pillo, a un cuerpo y cuarto lo viene haciendo el 6 Sherlock Holmes. A medio cuerpo está ubicado el número 8 anglosajona por fuera corre el 9. Nardone en los últimos 420, los de la quinta ya están en la recta final. El 5 Marlon Brando la cabeza lo sigue adentro la empatía. Tercero abierto el 7 Blanco Pillo por dentro el 6 Sherlock Holmes, abierto corre el número 9. Nardone desde el fondo el 3 Dog Alicante en los últimos 150 metros. Nardone la cabeza lo sigue Marlon Brando, sigue cargando abierto el 3 Dog Alicante en los últimos 70 metros. Nardone medio cuerpo en su buscado a Galicante, 20 metros por el disco el 9. Nardone gana la quinta y cruzaron el disco. Nardone media. Gracias. Gracias.